¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más chicos Este día vamos a ir a comer pupusitas allá arriba, allá por los naranjos chicos La verdad es que pues ya me ven cambiada La hueliva Primera vez que te veo en Likra Si es cierto Es que yo pensé, dije yo, puede ser de que vayamos tarde, dije yo así Y en todo lo que bajamos para allá, si hace frío Y me vine en short porque pues allá en Son Sonate estaba soleado Dije yo, no hace en la noche me zampo la Likra y ando este suétercito a ver si todavía es suscriptora de nosotros Pero si siempre, bueno nunca lo había sacado pero si los ocupaba Pero nunca lo había sacado en video Nos habían regalado cuando estaba en tendencia a lo de Fortnite Entonces pues nos regalaron bastante suéter Y este era uno de los míos, mira del osito Mira guachá, o sea que esto yo me cubro hasta la cara Mira, lo cierro y cubro hasta la cara Así que pues vamos a ir para allá chicos La verdad que ahorita pues ya está empezando a llover Ha estado un clima súper rico aquí en el Canelo Es lo que más me encanta de aquí de la casa de mi amiga De que pues chicas, estás en lo fresco Y si está, ay 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 hay más, ya hay más muchos Están saliendo más muchos Ya vamos a ir a cortar frutitas también bichos Así que pues ya dije mucha casaca Así que dentro video Antes de irme me voy a desampar el suéter Guachá Es que está bien calientito, fíjate Mami, mira Lo que le estaba diciendo yo a Luis Cuando me lo dio la mamá de él De la mía mía, la suscriptora Huelían tan ricos Y los guardé, los lavé Los usé y no se les quita el olor ¿Te pones? ¿Ya aparecen dedos que andan en los cocheos, va? Ah huevo, va No es pajar ¿No te pones un pan rosado? Sí, ey de verdad Valviz Sí ¿Cómo se llama este desde Fortnite? No acuerdo Alguien que si juega Fortnite que nos diga que animación es Y mira como me queda Ahí está Está listo, ve Y aquí bien si me contratan para un correo Y tengo más Tengo varios Ajá Varios trajes de Fortnite ¿El escuadrón? Tengo el escuadrón completo, dichos Sí Sí, ahí está varios Así que pues así me quedó mi suétercito Ya se vino al agua, ni oluchillo Hoy sí, mira Hoy sí está todo tapado Que ni el volcán se ve, mira amor Y aquí tiene buena vista viendo el volcán No, ahí porque los demás árboles tapan Pero sí, de aquí para allá se logra ver todo Así que pues vamos allá, estamos ready Ready to go ¿Estás ready to go? Ya, ready Yes Vámonos Sí Ya nos vamos Ya se lleva la colchita Ah, pues que ahí va frío Ya está 18 Ah Sí Pues es puño Ya 16 estaba Que es como 65 Más que está lloviendo Más allá vamos a sentir Aquí me tapo Me tapo Véjalo Para a veces ya nos vamos Dicho Vamos a trabajar Finigrosa Sí Ya va a salir acá De mojadita Sí Y ahí hay que tener cuidado Aquí hay curvas Ajá No Vamos así Así como las mías Rectas Jajachajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Maya mirá cómo se ve La herida a la calle jajajajaja Bien mojada Jajaja Y siempre que queríamos Venir a la Racha Cerrado Jajajaja ¡Muy bien! Cabal, cabal por los arenales chicos la verdad que pues todas las putas es bien bonito ¡Muy bien! 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 Si por poco me caigo de... ¡Muy bien! Ahí está la iglesia ¡Muy bien! ¡Miren que hay un montón de casitas! ¿Quién más fresco va? Una patiendita ¿Cabalas arenales? Sí, esta es la iglesia y la casa comunal Mira aquí está la iglesia y la casa comunal de este lado derecho Pobrecito, mil bichini no trajo suerte Hermana que a vos te gusta Sí ¿Y aquí hay? Me está hablando Yo ya vi que los animales me hablan a mí Yo creí que era peluquín ¡No dije yo! ¡Ay qué bonito! Está contento Mírales Sí Estamos aquí en Montaña Café aquí en Los Naranjos Vamos a entrar yo la verdad primera vez que yo vengo por aquí Solo lo hemos visto por fuera y pues ahorita el clima está bastante rico para una pupusa, un cafecito, un chocolatito Salva, siente helado ¡Haladito! La colchita La colchita No estoy dispuesta a aguantar frío Pero mira, podemos entrar aquí afuera Que usted quiera No, usted adentro ¿Vamos adentro? Es adentro No está mal más que está bebiendo No, no está mal que... ¡Ay! Está guilante A mi abuelo le gustaban bastante los elefantes Dicen que hay que agarrarle la trompa para que te des suerte Mira niño Luisilí Sí Pero sí a mi abuelo le gustaba bastante lo que eran los... ¿Cómo se llama? Los elefantes Mira, hay que artesanía para que pues... Fautas Ustedes puedan comprar Ese tipo No hay pita para hacer sal Esperate Aquí está la flauta Esa Sí, pero esa no va a dar Así que después vamos a entrar No hay pupusas No hay pupusas Hijo de puya No, me digan Miren pues... Misión fallida ¿Misión fallida? Está bien contenta No, pero está bien contenta ¡Ay! Pocita linda Sí Pocita linda Bien gordito está el solido Sí Bien alimentado Sin cosas de tan gordo Que están guachadas Sí, está chulo Ahí quiere que le toque la pancita Mira Luisilí Ni modo bichos Pero si ustedes desean Podemos venir Una próxima vez Para si les da Que les grabemos Ya en sí Lo que es el lugar Porque si se ve bastante Pues... Amplio Se ve bastante bonito O sea... Está súper genial Pero andamos buscando unas pupusitas Pero andamos buscando unas pupusitas Así que vamos a agarrar para otro lado Fíjense que fuimos al Caltepec Y cerrados No había pupusas Nos mandaban a otro Que era de los mismos Decían ellos Pero no tenían pupusas Entonces nos venimos aquí a Volcano Tacos y pupusas Entonces... Y preguntamos si había pupusas Y nos dijeron que sí Así que pues... Ya le hicimos bichos Vamos a reempujar pupusas Y así que pues... Mira... Ahí tienen un montón de florcitas Mira... Mira... Voy a tener que poner el micrófono en la jeta Casi me lo voy a meter Porque pues... Hay bastante música Y no queremos que nos vaya a caer el copyright Y nos vaya a tener que cutuquear el video Así que pues... Estamos en Volcano chicos Para mí es primera vez que yo voy a llegar aquí Entonces... Este... Estamos caer exactamente En los naranjos chicos Aquí en entradita tenemos un palito de guayaba Que por cierto ya nos caeron dos en la cabeza O sea... O sea... Está bien cargadito Y de este lado tenemos la estación del café Que te puedes sentar ahí Y pedirle el café que vos quieras Ya les vamos a enseñar el menú Para ver qué es lo que... Qué nos ofrecen de calientito Vamos a entrar lo que es al patio Y este... Pues por obviamente pues está lloviendo No hay mucha gente aquí afuera Y allá viene mi amiga De aquí se ve bien ¡Oh! ¡La montaña! ¡Qué bonito! ¡Eso es algo soñado! ¡Único! ¡Va que sí! ¡Va que sí! ¡Va que sí! ¡Es de portada! ¡Ajá! Como que fuera foto de beba ¡Va! ¡Sí de postal! ¡Va que una postal! ¡Y mire la neblina! ¡Ya viene bajando va! ¡Qué barbaridad! Y está frío ¡Sí! ¡Está fresco! ¡Sí! Y como la está pringando Pues obviamente no podemos estar comiendo aquí Porque más que vamos a correr corriendo para adentro Y la verdad que está rico aquí Pero... Ya va a llover Si ahorita ha estado lloviendo ¡Es cierto! Así que... ¡Ya vio frío! Ya voy a terminar Y más que... Se lavó las manos Y va... ¡Ay esta! ¡No! El agua de aquí son terrible ¡Va! No pero el patio está bien bonito Está para tomar unas fotos allá El columpio ¡Ella! ¡Ella! ¡Oh! Y adentro también limpio ¡De verdad! ¡Sí! También limpio ¡Sí es cierto! ¡No! ¡Bien bonito! ¡Sí! ¡El toro! ¡Oh! ¡Mira niño Luichini! Y... Mate ya en la noche Como debe de... Las rutas Que encienden los foquitos ¡Ajá! ¡Mier bonito! ¡Así que pues! Vamos a ve a ver qué pedimos Veníamos para acá entrando Y se vio y pensé que era un pozo Pero no Mira niño Luichini Para la fogata Mira aquí tenés para tomarte fotos démonos la vuelta Nio Luisini mira mira como viene la neblina Luisini no es que ya viene bajando es que en realidad estamos rodeados de volcanes literalmente de puros cerritos, de pura montañita aquí hay como un columpio mira Nio Luisini sí está mojado me voy a mojar las nalgas y me siento pero sí está bien bonito porque imagínate cuando no llueve te puedes venir a comer aquí, o sea está bien bonito, aunque en sí el clima siempre es bastante fresco aquí, o sea no cambia nada aunque estemos en verano siempre el clima es bien rico aquí, así que pues me ha gustado ¿qué te parece Nio Luisini? está bonito, está muy frío fíjate que no, fíjense que hay días que con un poquito de frío a mí los dedos siento que se me duermen las manos, verdad más que todo las yemitas yo la siento bien fea bicho, no sé por qué ay no, ya la pelona me llama pero sí, bien ya está pringando este es el menú que tenemos de las pupusas tienen burritos, tienen tacos o sea tienen de todo también tienen desayunos ve, entradas también para dos mira Luis ve, dos tacos, dos volcanes dos quesadillas, un fundido está bien va está variadito va Nio Luisini también tenemos postres bebidas frías y bebidas calientes nosotros ya ordenamos yo pedí orden de tacos ¿ustedes qué pidieron? una pupusa de ajo pupusa de ajo primera vez que voy a probar no sé cómo me va a ir con la pupusa de ajo ay no pero le gusta el ajo ah sí, a mí me encanta aguantar como chinita si le gusta si le gusta a mí me gusta a mí me encanta el ajo ay no, mira y pedí un atolito de canela vienen atolitos de todo atolitos de melocotón dijo, atolitos de piña atolitos de no sé qué pero hay como de seis atolitos ahí de almendra y de marañón ajá, almendra y marañón dijeron y borros tenemos pupusas y de tomar un chocolate con leche un chocolate ¿y usted no pichan? un chocolate artesanal y una pupusa de hongo una de ¿cómo se llama? de ajo y en la otra queso con arroz le gusta de todo le gusta la variedad usted va nosotros lo nos gusta siempre pedir como decir ya revuelta revuelta lo tradicional pero a rato probamos así de diferente o la de queso que dice normalmente una de queso una de frío con queso o una de queso con oroco o de chicharrón con queso de todo pero nosotros somos sin revuelta ah, en el microondas la meten es el capuchino y ahí que están calentando en la el chocolate ah, el chocolate ah mire que rico y ahorita que van a ser el capuchino o el chocolate con leche ahorita el capuchino voy a calentar la leche el capuchino ah, ok gracias ay, mira que bonita se ve la bebida como que fuera fría se ve va como que es peladita ajá pero debe estar caliente que rico rico ah, pura lechita ajá, pura lechita mmm bien rico me gustó están mis tacos de res chicos mira que bueno se ve esto vamos a probar la carne mmm está buena estarían las de revuelta la de ajo y la de ajo de arroz la de hongos y la de queso con oro están de este lado y las revueltas son estas sí no gracias esas sí son pupusas no, qué tremendo me voy a dar un pedazo Luisini no, se ven súper buenas las pupusas están grandes está la salsita está bastante espesita gracias gracias buena bella gracias buen provecho tal la de ajo es primera vez es primera vez eso ya cómo está está buena la revuelta está muy rica 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 rápido al diente va si no se ponen al diente si si no está a 65 está fuerte a 18 está helado 65 como 17 18 si por ahí por ahí yo lo ando así con la ubicación está como a 18 ahorita lo voy a cambiar al otro al de aquí esto usted me lo enseñó si así ajá 18 está heladito está bien helado están buenos ya nos vamos chicos ya está lloviendo está pringando con frío usted va que sí va hasta son sonate cuela adiós pues cuela no el viejo y si se vino está fuerte la lluvia cuela por eso que sentía bastante frío mira como se ven los carros que hoy sí ya se vino hoy vamos a dormir con la rosalba a ver cómo va hoy vamos a dormir con usted vámonos metámonos pijazo de agua que está caendo hoy sí está recio van yo luchini cómo se ven las calles bueno no se ven nada si no se ven nada así tuvo buena no si esto está terrible bicho y el gran frío que está haciendo estamos a 18 todavía no es que vamos ya bajando no es que vamos a ver